Hoy soy feliz, voy a comprar Hoy soy feliz, voy a comprar Y consumir, y consumir, y no pensar Y consumir, y consumir Y obedecer todas las normas Y a nuestro Dios volverle a rezar Las luces de cada escaparate Nos acercar a la felicidad, a la felicidad Hoy soy feliz, voy a comprar Hoy soy feliz, voy a comprar Y consumir, y consumir, y no pensar Y consumir, y consumir Y obedecer todas las normas Y a nuestro Dios volverle a rezar Las luces de cada escaparate Nos acercar a la felicidad La gente ríe a partes iguales Cada sonrisa se producirá La economía disfruta su auge Mientras los sueños son ir a comprar 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 ¡Gracias! Terra i llibertat, essència del món, antics recursos importants. Paisatges que porto dins meu, terra que trepitgen els peus. Pobles que cal descobrir, ombres que sobren camí, pais resultant. Días de lluita constant, fartes de no ser importants. Prujes que porten candels, sembla que són projectils, terra que m'estimo tant. Terra i llibertat, terra i llibertat. Terra i llibertat, essència del món, antics records importants. Desigues que es fa mal al tis, desobediència civil. Batons per tots els racons, el poc crema pels cantons, la lluita no té final. Diguem-ho mal i van clar, diguem-ho mal i senzill. Els somnis són per somiar, s'hauran de fer realitat, avui és dia de combat. Terra i llibertat, essència del món, antics records importants. Terra i llibertat, terra i llibertat, terra i llibertat. Presència d'amor i resistència constant. Terra i llibertat, terra i llibertat. Gracias por ver el video. 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 Las cocinas son estrictas, no las puedes ignorar. Si te sales del camino, alguien te querrá chafar. Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder. Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder. Abusos de poder, abusos de poder, abusos de poder. Abusos de poder, abusos de poder. Abusos de poder, abusos de poder. Solidaridad. Solidarízate. Solidarízate con aquella persona que no tiene dinero y que quiere colarse detrás de ti en el metro. Solidarízate. Solidaridad. Solidarízate. Solidarízate con aquella persona que no tiene nada, que vive perdida y que sufre desconsolada. Solidarízate. Solidarízate. Y acuérdate de ese perro que te quiere sin condición. Y acuérdate de esas vacas, de esas cabras y de esos cerdos. En este mundo de egoísimos. En este mundo de egoísmo nos comemos entre nosotros. En un sistema que está enfermo por la libre competición. Solidaridad. 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 Amiga y amigo, solidaridad. 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 Revolucionaria solidaridad. Y acuérdate de ese perro que te quiere sin condición. Y acuérdate de esas vacas, de esas cabras y de esos cerdos. En este mundo de egoísimos nos comemos entre nosotros. En un sistema que está enfermo por la libre competición. Y acuérdate de ese perro que te quiere sin condición. Y acuérdate de esas vacas, de esas cabras y de esos cerdos. En este mundo de egoísimos nos comemos entre nosotros. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. En un sistema que está enfermo por la libre competición. Este orden mundial es un orden criminal Es un orden criminal La vida se va en el mismo instante Que balas de goma irán a matar Las fronteras están para negarme el paso Por pobre, por negro, por ser ilegal Es un orden criminal Es un orden criminal Supremacía colonial Es toda esa barbarie Que niega el progreso en su totalidad Etnocentrismo occidental Que promueve las guerras El odio, el hambre y la injusticia social Es un orden criminal Es un orden criminal La vida se acaba Ahogados en el mar Gobiernos corruptos no paran de robar La indiferencia de nuestra sociedad Es otro motivo para echarse a llorar Desahucios, suicidios, represión policial Día tras día se hace más habitual El vientre alquilado El vientre alquilado Lo quieren regular Normalizar la barbarie Es una barbaridad Es un orden criminal 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 criminal es un orden 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 criminal el final descomunal l'apocalipsi sideral ens apropem a l'extinció Grans y pequeños de todos los colores Podría ser emocionante Pero la emoción se en va a mi en van Nos apropen a la extinción Nos apropen a la extinción El món pateix l'esfoliación Desolación y explotación Ansiedad y depresión Nos apropen a la extinción Nos apropen a la extinción Una epidemia colosal Arribarás a tot arreu Desde la China a l'Empordá Nos apropen a la extinción 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Algo grande sentí en mí Cuando miré hacia atrás y dije adiós Sentimiento de amor Que me llevo de ti Una ilusión Quedó atrás un porvenir Una seguridad, un qué sé yo En ese momento comprendí Pequeñas cosas que tienen un gran valor Sentimiento de amor Sentimiento de amor Que me llevo hacia ti Con mi dolor La, 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 la Gracias por ver el video 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 Yo no sé 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 Gracias por ver el video. Voy a disfrutar, voy a disfrutar mi ritmo antisocial. Voy a disfrutar. Voy a disfrutar. Voy a disfrutar. Cómame el hojaldre. Voy a disfrutar. Eres un pedazo de mierda. Eres un pedazo de mierda. Eres un pedazo de mierda. Cómame el hojaldre. 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 Por cualquier parte y donde quiera llegar. Mi mente fluye como agua del mar, fuera de cualquier responsabilidad. Surco siempre mi barrera mental. Imaginando que la puedo alcanzar, Creando una nueva mejor realidad Mientras vengo y me vuelvo a marchar En mi sueño veo con claridad Que no hace falta ninguna autoridad La información que me hicieron llegar La ignoro con total libertad Soy una puerta que no puedes cerrar Soy una luz que no se puede apagar Soy un desastre y una felicidad Metamorfosis personal y social Sufro siempre mi barrera mental Imaginando que la puedo alcanzar Creando una nueva mejor realidad Mientras vengo y me vuelvo a marchar Sí, sí, cruda sinceridad 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Gracias! En mi cabeza arrecía la alopecia La calvicie se apodera de mí La calvicie se apodera de mí Recuerdo cuando yo tenía el pelazo y las greñas volaban con el rock y los riffs Ahora el tiempo ha pasado y me ha relegado a ser un puto calvo sin ganas de vivir En mi cabeza arrecía la alopecia En mi cabeza arrecía la alopecia La calvicie se apodera de mí La calvicie se apodera de mí Recuerdo cuando yo tenía el pelazo y las greñas volaban con el rock y los riffs Ahora el tiempo ha pasado y me ha relegado a ser un puto calvo sin ganas de vivir Cuando quedo con todos los colegas del barrio Me señalan, se burnan y se ríen de mí La ilusión del pelazo ha quedado a un lado Ahora soy un melón sin mi fuerza viril En mi cabeza arrecía la alopecia En mi cabeza arrecía la alopecia La calvicie se apodera de mí La calvicie se apodera de mí Es verdad, ese soy Ese es mi legado Ahora brilla mi calva y me siento feliz El shampoo, el peine y embozar el lavabo Forma parte de un tiempo alejado de mí Cada día que pasa Me parezco arrojado Por mis colegas lo dicen y me halagan por fin En verdad realmente me la pela de canto La alopecia me mola y me hace revivir En mi cabeza arrecía la alopecia 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 Tengo un grado en el culo, me duele y me hace sufrir Quiero que esto llegue a sufrir, porque no tengo rojo carmín Tengo un grado en el culo, me duele y me hace sufrir Quiero que esto llegue a sufrir, porque no tengo rojo carmín Quisiera encontrarlo y poder reventarlo Quisiera sentirme dichoso también Quisiera poder ser valiente y petarlo Quisiera volver a sentir que mi culo está sano y feliz Tengo un grado en el culo, me duele y me hace sufrir Quiero que esto llegue a sufrir, porque no tengo rojo carmín Quisiera encontrarlo y poder reventarlo Quisiera sentirme dichoso otra vez Quisiera poder ser valiente y petarlo Quisiera volver a sentir que mi culo está sano y feliz Quisiera Bock roast Quisiera 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 Cabrils Muntanyes i alcineres Cabrils Lloc gloriós Vaig anar un dia a fer un petit tomb Marxant pels voltants dels seus carrers Vaig guaitar els ocells amb mirada alegre Cagades que venen del cel en aquest indret Mai no hagués pensat que m'agradaria tant Passejant per tot el seu entorn Mai no hagués pensat que no petaria tant Un poble tan petit i tan vistós Cabrils Un poble que es reinventa Cabrils M'agrada molt És una passada al castell de Can Jaumar D'origen medieval és tot un goig Mai no hagués pogut imaginar-me res igual Un poble tan petit i tan curiós Cabrils Un poble de llegenda Cabrils Cabrils Por le precà WEB Cabrils Cabrils Muntanyes i alcineres Cabrils Unهم Cabrils Calloc Gloria Cabrils Cabrils Gracias por ver el video